Cuadragésimo quinta fiesta provincial de los estudiantes Cien por ciento fiesta, cero por ciento al gol Actividades intercolegiales, desfiles, bandas permanentes Elección de reina para representación nacional Al mismo tiempo, primer congreso provincial de orientación vocacional y laboral para jóvenes Y la gran presencia de Capanga Sale, sale, sale con estos tres Cuadragésimo quinta fiesta provincial de los estudiantes Invita, gobierno de la comuna de Empedrado Gestión José Chévez